Bueno, la siguiente presentación pasamos al tema de DNS. Va a ser dictada por Mauricio Vergara, que él es el Lead DNS Engineer de ICANN. Su título es DNS Stats, el set de herramientas open source para la captura, análisis y visualización de tráfico DNS. Adelante, Mauricio. Hola, buenas tardes. Gracias, Hugo, por la presentación. Antes de empezar la presentación, en el Lighting Talk que dimos en la mañana hablamos un poco del rollover de la KSK. Por si a alguien le interesa, hay folletos en español escritos en el boot de ICANN afuera en el sector donde se hace el break. Vengo a hablarles de una herramienta y de un poco de historia de cómo nosotros en el grupo de ingeniería de DNS de ICANN hemos estado trabajando en los últimos 4 o 5 años, que es una herramienta que se llama ICANN, se llama DNS Stats. Y está muy de la mano con otra herramienta que muchos operadores de DNS han estado ocupando en el último tiempo. Así que los invito a cómo se llama, que vean esta historia y vean de qué se trata un poco. La agenda se va a tratar primero de, vamos a hablar sobre por qué necesitamos monitorear DNS, luego vamos a hablar un poco de la historia de DSC, que lo más probable es que muchos de ustedes ya conozcan esa herramienta, por qué creamos DNS Stats, cuál es la relación que nosotros tenemos hoy en día con la IETF a través de este mismo desarrollo, cuál es el actual y el futuro estado del DNS Stats, y al final podemos hablar y podemos tener una conversación y preguntas al respecto. Entonces, partamos por qué necesitamos monitorear y analizar el DNS. Bueno, las cosas más típicas, nosotros como operadores tenemos que saber qué es lo que está pasando en nuestro servidor. Tenemos que saber cosas como, por ejemplo, nuestro servidor está respondiendo, está haciendo las cosas que nosotros esperamos que haga. Estamos respondiendo de la manera rápida que nosotros esperamos. ¿Cuál es la capacidad del servidor? Podemos alcanzar el nivel de consultas que nosotros queremos poder responder. Y también queremos hacer algún set de preguntas un poco más complejas, como, por ejemplo, cómo podemos caracterizar a nuestros clientes, cómo nosotros podemos agrupar ciertas características para poder saber si es que nuestro tráfico está cambiando o que nosotros queremos saber si es que necesitamos hacer alguna mejora. Y tenemos que hacer un pequeño análisis de todos estos patrones que a nosotros nos interesa. Por otro lado, también tenemos que tener un monitoreo externo del tipo, ¿está nuestro servicio funcionando en todas partes? ¿Estamos dando las respuestas de manera consistente? ¿Estamos dando la misma respuesta a todos nuestros clientes? ¿Y cuál es la percepción del servicio que pueden tener nuestros clientes cuando ellos están ocupando el servicio? Para esta segunda parte, hay varias soluciones que existen hoy en día. Por ejemplo, la mayoría de la gente aquí, en el previous chat, las han hablado mucho de los monitoreos que pueden hacer con las sondas de Atlas. Hay un servicio que provee RIPE que se llama el DNS MON. Thousand Eyes provee un servicio llamado DNS Monitoring. Hay un par más de servicios que están dando vueltas ahí afuera que uno puede contratar para poder monitorear servicios de DNS, en especial de los que están en la nube y que tienen servicios de Anycast y que necesiten saber de cómo se están comportando ahí afuera. También uno puede hacer un esfuerzo y tratar de setear su propio sistema de monitoreo, creando a lo mejor una granja de máquinas virtuales repartidas en distintos puntos o donde estén más cercanos a los usuarios que a usted más les interese. Pueden ocupar cosas como el servicio de Atlas, el ring de NLNOG, o pueden incluso contratar un set de máquinas virtuales en algún cloud para poder hacer eso. Ahora, todo esto está fuera del scope de esta presentación. Esos son servicios externos que nos van a ayudar a monitorear el sistema, pero nosotros nos queremos enfocar más en el monitoreo interno de lo que son nuestros servidores de DNS. Dentro del punto de vista del monitoreo interno, nosotros tenemos herramientas que nos ayudan a hacer gráficos y que nos ayudan a monitorear servicios muy específicos. Las herramientas típicas, NAGIO, ISINGA, MRTG, CACTIC, Observium, SAVIX, y todas esas cosas que uno está más acostumbrado a ocupar para hacer monitoreos del hardware, monitoreos del servicio muy puntuales. También podemos ya empezar a tomar algunos datos de la máquina y queremos empezar a graficar y hacer algunas consultas un poco más específicas, como por ejemplo usando Kibana o Grafana o cosas similares. Pero una vez que ya llegamos a saber ese tipo de servicio y sabemos que las cosas están contestando, funcionando, y sabemos que el servicio sí están dando como corresponde, uno quiere hacerse unas preguntas un poco más complejas. Y para hacer esas preguntas más complejas, bueno, tenemos varios métodos. Por ejemplo, podríamos analizar los syslog que nos entrega el sistema. Podríamos ver, dependiendo del software que nosotros estemos ocupando, podríamos ver los logs de Bind, de NSD, de CANOT, de UNBOUND, o del software que estemos corriendo. O podríamos, por ejemplo, hacer una captura de tráfico, y esa captura de tráfico después nosotros podemos empezar a analizarla y podemos establecer patrones a través de eso. Cuando uno habla de capturar tráfico, uno puede hacer distintos tipos de análisis. Hay herramientas como TNSTOP, TCP-DAMP, Wireshark, y todas las herramientas típicas que uno hace para poder hacer, en el fondo, un TAP de lo que es la interfaz de red y ver lo que está pasando. Y, obviamente, después de que uno tiene esta captura, uno va a querer hacer un análisis, y ahí uno va a ocupar cualquiera de las herramientas que más le acomode, Python, DN, DSC, DNS-CAP, Perl, y todas las herramientas que ustedes pueden hacer para poder parcer esos datos. Entonces, cuando tenemos todo este problema, hace mucho tiempo que se pensó en que podríamos construir una herramienta, a nivel de comunidad global de los operadores de NS, que nos pudiera ayudar a resolver todos estos problemas, pero en un solo punto. Entonces, nació en el año 2006, una cosa llamada DSC. ¿Quiénes de aquí conocen este software? No son muchos. Ok. Les voy a contar un poco de la historia de DSC, y cómo ha afectado esto, el tema del monitoreo en el mundo DNS. DSC es una herramienta que hace una colección de datos estadísticos de DNS. Fue creado por la compañía de Measurement Factory en el año 2005, y desde hace un par de años está siendo mantenido por DNS Org, una organización sin fines de lucro, que está donde agrupa la mayoría de los jugadores que están en el mundo del DNS. La forma básica en que funciona DSC es que se divide en dos partes. Tenemos una parte que es el colector, donde nosotros está corriendo en cada servidor de DNS que uno puede tener. Uno lo ocupa para capturar el tráfico, ese tráfico lo analiza, genera un archivo XML, el cual es un resumen de los últimos 1, 2, 5 minutos de lo que nosotros tenemos en nuestro sistema, y luego ese XML se lo envía a la siguiente parte, que es lo que nosotros conocemos como el presentador, el presentador de DSC. Ese presentador va a tomar la data y la va a graficar de cierta manera. Entonces, el esquema básico es, nosotros tenemos nuestros servidores DNS, dentro de los servidores DNS capturamos los XML, todo este lado nosotros lo conocemos como el colector, y por otro lado tenemos el presentador. Los XML se envían haciendo copias seguras, tal vez subiéndolo a través de certificados y haciendo un push web con un R-Sync o con lo que ustedes quieran, y el presentador se encarga de generar a través del XML una información que pueda ser mostrada como un gráfico y que todos los clientes de los operadores puedan ver. Eso es básicamente lo que hace DSC, y esto es más o menos el tipo de gráficos que genera, donde nosotros tenemos una línea de tiempo, donde vemos cuánto es la cantidad de tráfico que nosotros tenemos, aquí cada uno de los colores representa uno de los servidores que nosotros podemos ver, y la cantidad de consultas, en este caso me parece que son consultas solamente por segundo. Esto es más o menos lo que ha estado haciendo DSC los últimos 10, 12 años. Ahora, ¿qué es lo que pasó entre medio? En el grupo de ingeniería DNS de ICANN, nosotros vimos la necesidad de tener que actualizar un poco esto, entonces pedimos ayuda a la gente de Synodon para crear un nuevo presentador. Y este presentador lo bautizamos como Hedgehog, que en el fondo viene a reemplazar el presenter que tenía DSC, y venía a resolver varios problemas que nosotros teníamos en ese momento. Por ejemplo, ¿qué pasa si uno tiene más de 100 servidores DNS? ¿Qué pasa si uno los quiere agrupar por regiones? ¿Qué pasa si es que uno quiere, por ejemplo, no mostrar toda la data al mismo tiempo? Y varias otras cositas pequeñas que nosotros necesitábamos en nuestra interfaz para poder solucionar el problema. Entonces, en el año 2014, cuando DSC era un proyecto, no quiero decir que estaba abandonado, pero solamente estaba recibiendo actualizaciones de seguridad y no estaba recibiendo ninguna actualización de mejora en cuanto a su interfaz, decidimos nosotros hacer nuestro propio presentador con Hedgehog. Este servicio llamado Hedgehog, nosotros de inmediato lo pusimos como un servicio open source, donde ustedes ahí en dnsstats.org pueden buscar el código fuente que los va a llevar al sitio en GitHub. Está siendo desarrollado por la gente de Synodon, que ellos son unos desarrolladores y expertos en el área del DNS. Y actualmente ya está en la versión 2.4. Bueno, me parece que no hay mucha gente que lo haya utilizado este software. Me parece que es porque nosotros nunca hemos hablado mucho de ello, pero hace un par de días estábamos dando un tutorial de DNSSEC, o la gente de la Acta LED estaba conversando, y me sorprendió que hubo un par de personas que me decían, no, en realidad nosotros lo estamos ocupando y lo encontramos útil. Así que encontramos un usuario allá afuera que era distinto a nosotros. Si ustedes quieren ver, nosotros mantenemos una copia en vivo, que ustedes pueden estar viendo, que es el sitio que está aquí abajo, stats.dns.icon.org, donde ustedes pueden ver cuál es el tráfico real que está pasando en el root server que maneja ICANN. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se integra esto dentro del gran esquema que tenía DSC? Bueno, seguíamos teniendo los mismos DNSSEC servers, seguíamos teniendo el mismo collector de DSC, estaba capturando la información, pero ahora, en vez de tener el DSC presenter, vamos a tener el DNSSTATS presenter, o Hedgehog, que es como se conoce. Entonces, se envían también los mismos XML, se procesan también, pero que hay un pequeño cambio. En vez de nosotros generar un archivo a través de esos XML, nosotros esto lo estamos guardando en una base de datos. Entonces, al tener una base de datos, uno ya tiene una nueva forma de poder enfrentarse a los datos y poder establecer mayores aplicaciones detrás de lo que pueda estar pasando. Y, obviamente, después el cliente final iba a poder ver esto en el sitio web. Aquí les tengo un screenshot, más o menos, de cómo se ve DNSSTATS. También tiene un poco la misma figura de, nosotros tenemos una línea de tiempo en la parte de abajo, vamos a tener también una línea vertical, donde vamos a decir la cantidad de queries que tenemos por segundo. Y, si se dan cuenta, acá nosotros tenemos esto dividido en cinco líneas. Las cinco líneas representan cada una a las agrupaciones que hemos hecho de todos los hosts, todos los nodos, todas las instancias que tenemos del root server que maneja ICANN, agrupados por región. Entonces, me parece que la línea azul es el área de Appenic, el área verde, o sea, la línea verde es lo que vendría siendo la región de nosotros. Y esto fue hace un par de semanas atrás. Ustedes pueden ver eso en el sitio que ya les había mencionado antes. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Tenemos esta información, nosotros podemos ya visualizarla, pero nos quedaba todavía esto de que necesitamos un poco más de granularidad en la información que nosotros estábamos recibiendo desde los servidores DNS. Entonces, empezamos a trabajar en un nuevo proyecto. Este proyecto fue denominado CDNS. CDNS es una abreviación de Compact DNS Format. Lo que se trata es básicamente de que nosotros estamos tratando de obtener la mayor cantidad de información del paquete DNS que nosotros obtenemos y lo estamos guardando en un formato que se llama C-board, el cual está bien documentado en la IETF. Nosotros nos enfocamos en que esto vendría a reemplazar lo que sería el XML que se guardaba en el pasado y lo estaríamos tratando de hacer mucho más parecido a lo que sería una captura pick-up. O sea, como que si uno estuviera directamente recibiendo la información del cable de donde están las conexiones en el mundo DNS. Entonces, para que se hagan una idea, si nosotros tenemos una captura pick-up de 660 megas, eso lo comprimimos y queda en 49 megabytes, si es que está comprimido, con C-board nosotros extraemos la misma información, limpiamos un poco las cosas que nosotros sabemos que no vamos a ocupar dentro del paquete DNS, solamente dejamos lo que nosotros necesitamos y eso se puede reducir a más o menos 68 megabytes. O sea, si se dan cuenta, es más o menos como un 10% de reducción en tamaño de lo que uno podría obtener de la información que está capturando desde el mismo cable. Como nosotros queríamos que este modelo fuera ampliamente usado, la representación de este formato, nosotros la hemos estado trabajando con la gente del IETF en el Working Group de DNS Ops y se introdujo el draft sobre el CDNS en el año 2016, el cual ustedes pueden ver ahí la historia que tiene y actualmente está en la versión 8 esperando el último llamado para ya convertirse en un RFC, me parece que en un estándar, no estoy ahí muy seguro, pero ya está en el último llamado porque ya recibió bastantes comentarios y se ha estado arreglando durante el tiempo. Ahora que teníamos nosotros este formato, que teníamos nosotros el formato del CDNS, nosotros necesitábamos una herramienta para poder interactuar con él. Entonces, creamos otra parte de DNS Stats que se llamó el Compactor. El Compactor estaba diseñado para que nosotros pudiéramos operar archivos CDNS y que incluyera más información de lo que uno pudiera necesitar, como por ejemplo, si es que hay un TCP Reset o si tenemos algún mensaje SMP, cositas pequeñas que de repente nos ayudan a entender qué es lo que está pasando en el tráfico DNS. Y con todas estas nuevas capturas, nosotros pensamos que el colector de DSC empieza a estar un poco más ya redundante y no tan necesario. El desarrollo del Compactor comenzó el año 2016, también es open source, tenemos el link ahí en GitHub para que ustedes puedan acceder a él, y también está desarrollado por la gente de Synodon. El Compactor está compuesto de dos principales programas, el Compactor en sí, que en uso es muy similar a lo que es un TCP Dump, donde uno puede leer el tráfico desde una interfaz o a través de también otro archivo que sea un pick-up, y eso lo va a transformar en un formato CDNS, y esto también lo puede comprimir si es que ustedes quieren. Y después tenemos también el otro software llamado Inspector, el cual puede reconstruir el dato de CDNS y transformarlo en un pick-up. Entonces, como hay muchos investigadores que ya tienen su set de herramientas hechas para trabajar con los pick-up files, pueden también ocupar esta herramienta para poder volver a generar el pick-up y ver cómo está el seguir con sus rutinas de investigación. Entonces, si lo vemos en una consola, supongamos que nosotros tenemos un archivo pick-up que está comprimido y lo queremos descomprimir, eso se va a demorar una cierta cantidad de tiempo y va a aumentar el tamaño. Entonces, más o menos, siguiendo el mismo ejemplo que habíamos visto antes, el archivo pick-up de 84 megas se demora 0.6 segundos en descomprimirse al tamaño original. Y si nosotros tomamos ese archivo pick-up y lo transformamos en un cibor, toma aproximadamente 6 segundos en convertir esos 84 megabytes en un cibor de 2.9 megabytes, un cibor comprimido o un archivo cdns comprimido. Ahora, si nosotros tomamos este mismo cibor y lo descomprimimos, nosotros decidimos ocupar xz por la rapidez para descomprimir los datos en comparación a gsip o bsip2, nosotros podemos ver que tomó 0.3 segundos en descomprimir ese cibor comprimido en un archivo de 11 megas y podemos hacer nuevamente la operación de volver al archivo anterior de que generar a partir del cibor podemos generar de nuevo el pick-up file. Eso se demoró 7.5 segundos y volvimos, si se dan cuenta, es el mismo tamaño de archivo entre lo que era el nuevo output y el que fue el archivo original. ¿Cuál es el estatus actual de DNS Stats? Bueno, desde el año 2018, desde este año, tuvimos que agregar pseudonúmeros, no sé cómo pronunciar eso, pero debido a las reglas del GDPR tuvimos que empezar a generar anonimización de los datos para no estar guardando las IPs de los clientes y algunas otras mejoras como por ejemplo detectar mejor archivos que están paquetes que están mal formados en DNS y cosas por el estilo. Lo que nosotros queremos hacer en el futuro es que hay un periodo de captura que se hace anualmente que se llama el DITL un día en la vida de internet en donde los root servers y la mayoría y varios operadores de infraestructura crítica hacen capturas de información y se envían a los servidores de DNS.org para que puedan ser analizados y tener una visión holística de lo que está pasando en el mundo DNS. Estamos esperando de que el draft que nosotros tenemos en la IETF cambie a un RFC y que ya esté funcionando esto como un estándar pronto. Y en el lado del presentador nosotros estamos cambiando un poco Hedgehog estamos construyendo una cosa que se llama la versión 3 que su código va a ser su nombre código va a ser Wombat vamos a reemplazar Postgres por un un cluster de consultas que va a ser mucho más ad hoc a las necesidades que nosotros tenemos como ClickHouse donde nosotros al tener ahora mucha más información y no información sumarizada como lo teníamos antiguamente con el XML vamos a poder hacer consultas del tipo SQL sobre lo que es la información de los datos y obviamente al tener nosotros ese tipo de información nosotros ahora podemos tomarla para crear gráficos de otra manera o poder interactuar de otra manera así que vamos a integrarlo con Grafana para que se vea eso un poco mejor y eventualmente en el futuro vamos a reemplazar lo que tiene que hacer el DSC Collector que está capturando a un XML y lo vamos a reemplazar para que haga solamente capturas con CDNs y eso alimente el Presenter entonces en el esquema global esto sería que el Compactor va a estar generando CDNs el CDNs va a enviarle estos archivos al Presenter el Presenter los va a guardar en ClickHouse ClickHouse va a tener una interfaz en Grafana y los clientes van a poder verlo como un cliente normal común y corriente ¿cómo se ve esto? más o menos así esto es una versión más actual de lo que estamos nosotros estamos en el tiempo de desarrollo a lo mejor esto no apoya mucho lo que nosotros estábamos teniendo antes pero esto es la gran diferencia para nosotros nosotros ahora vamos a poder hacer consultas sobre el dato DNS y vamos a poder hacer consultas mucho más personalizadas y vamos a poder ir cambiando estas cosas con una data mucho mejor determinada dentro de los paquetes así que como summary les queríamos contar que teníamos una nueva alternativa para monitorear el DNS hay un formato todo esto es open source tenemos el compactor la herramienta de compactor inspector que están hoy en día públicas para que ustedes la puedan ocupar y puedan empezar a jugar con ella tenemos un nuevo formato que está en la ITF esto no va a cambiar mucho así que tengan seguro que todos los investigadores la gente que quiera hacer desarrollo sobre eso pueden empezar a ocupar CDNS para poder generar su propia suite de investigación y que en el futuro vamos a tener nuestro presentador funcionando y lo vamos a publicar también obviamente en vivo así que creo que estamos bien si tienen alguna consulta feliz de atenderlos no agradecemos Mauricio perfecto muchas gracias Mauricio